¿Cuál es la correlación de fuerza en el cabildo? Pero sí creo que algo que está haciendo falta y es parte de una de las conclusiones que queremos darle a esta conocer el día de hoy es que gran parte de los usuarios no tienen la información que está dando a conocer en este momento Aurelio y algo que, bueno, ahorita les comentaré pues pareciera que Villaseñor se convierte en el defensor tanto de lo que es la coordinadora como de los intereses del gobierno los intereses del gobierno municipal cuando debía ser el gobierno municipal quien fije una posición distinta a Villaseñor pero ahorita platicamos eso